Kiko Matamoros, me he dado cuenta de que no puedo vivir sin Sálvame. El programa de Telecinco ha recuperado esta semana a uno de sus colaboradores más míticos. Esta semana Kiko Matamoros aparecía en el plató de Sálvame pero no lo hacía con su sección semanal de Defensor de la Audiencia. El ex de Macoque se incorporaba al programa de Telecinco como colaborador habitual, después de que hace un tiempo abandonase ese rol tras cansarse de lidiar con polémicas. Su crisis matrimonial, que acabó en ruptura, pareció ser el detonante que hizo a Kiko dejar Sálvame. Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin esto, declaraba este viernes Kiko Matamoros durante el programa. El colaborador de Sálvame ha explicado que abandonó el programa en un momento de crisis. Estaba muy cansado, muy saturado. Mi vida era un desastre, emocionalmente estaba desequilibrado. No sabía ni dónde estaba, ha declarado Kiko Matamoros en el programa. Belén Esteban, que arregló sus diferencias con el colaborador después de un tiempo distanciados, se ha mostrado muy contenta con su regreso al programa. Yo estaba muy harta y estoy contenta de que nos llevemos bien. Estoy contenta de que hayas vuelto, ha expresado la colaboradora de Sálvame. Tras poner orden en su vida, Kiko Matamoros se siente renovado y está encantado de volver al programa que tantas alegrías le dio. Me gusta mucho el camino que me he encontrado, y me he visto con ganas de volver, ha dicho Kiko Matamoros, en Sálvame, dejando claro que su nueva etapa en el programa le hace mucha ilusión.